Es una práctica que ya han experimentado cientos de ciudades en todo el mundo. El Book Crossing es, además de una iniciativa cultural, un experimento cívico, una forma de ver cómo se comporta una persona ante un libro en la calle. 300 han sido los que se han distribuido durante toda la tarde por la laguna, pero esta mañana ya estaban catalogados y enfundados. El Ateneo, promotor de la idea, ha pensado en todo. La idea es soltar libros en el espacio público, libros donados por la gente. Lo que pasa es que nosotros hemos matizado la actividad porque sabemos que la laguna llueve y siempre tenemos este clima así un poco extraño. Entonces los libros van enfundados en una bolsa y van con una faja identificativa. Normalmente el Book Crossing se hace con libros sueltos, sin identificar. Hay un circuito internacional, nosotros no hemos entrado en ese circuito, hemos creado un circuito en la laguna. Es realmente una suelta de libros, como si de palomas se trataran. En el blog que se ha creado para la ocasión se da toda la información, se limita cuál es el circuito donde se van a dejar los libros y los puntos donde uno puede llevarse un grato encuentro. Entiendo que también en la era digital, donde todo ya se lee por internet, el libro está un poco menospreciado. Aunque yo tengo un amigo que dice que había que prohibirlos para que la gente leyera más, yo entiendo que los libros tienen un valor en sí mismos como objeto y como recursos de la memoria. Se espera que a lo largo del 2011 se liberen mil libros en la ciudad del adelantado. Libros que buscan lectores, libros que están deseosos de ser leídos, libros que quieran encontrar y ser encontrados.